Corazón Quiero recordar esta noche, momento de felicidad Llevo mi memoria sin arte, y me toco recordar tu amor Hoy senta de burricón, en el voto del farol Hoy voy a ir por tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Y me enfoco a hablar de ti, y me siento muy feliz Aunque tú no estés aquí, siempre vivirás en mí Hoy doy un brindis por ti, hoy doy un brindis por ti La gente del San Camilo Quiero recordar esta noche, momento de felicidad Llevo mi memoria sin arte, y me toco recordar tu amor Hoy senta de burricón, en el voto del farol Hoy voy a ir por tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Y me enfoco a hablar de ti, y me siento muy feliz Aunque tú no estés aquí, siempre vivirás en mí Hoy doy un brindis por ti, hoy doy un brindis por ti Y me enfoco a hablar de ti, hoy doy un brindis por ti Guultur a indiana Guultur a indianas Nos queremos seguir mi amor Nos queremos seguir Para el Dr. Leche Y el amor de su vida en elito Guadalaki Buenauting No te haremos así que, nos amamos así que Aunque murmure la gente, siempre yo te amaré No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero, ay como nunca, nadie te amó Solita, solita porque lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso como el universo Mucho cariño para Pequeño y su amor Nancy Nos queremos y que, nos amamos y que, aunque murmure la gente Siempre yo te amaré No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero, ay como nunca, nadie te amó Solita, solita porque lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso como el universo No me importa tuyo, no me importa tuyo, no te amaré No me importa tuyo, no te amaré Sí, no te amaré Buena Alfred Buena David Buena Brian Doctor Leche Y somos R2 a la vida Su único amor La señora Evelyn, no hay más, Boyeca Junior, para Chitín y Jessica, la gente de 3 y medio, Wilder, saludos para la gente del 11, para Gatisita, Ángel, Emerson, ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Solteras un grito! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Solteras un silbido! ¿Dónde están las manchas más alegres? ¿Dónde están las manchas más alegres? ¿Dónde están las manchas más alegres? ¡Ven siempre! ¡Ah, Chitín! ¡Ven a la losita! ¡Tongo! En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baúl, encontré un retrato tuyo, que me hizo recordar el pasado. ¡No! Si tústellung Felicano, Isamar Salmano, la gente del San Canilo, comasate cariño, el video Barripa, ese Boyeja, la gente del kilómetro 11, Burrito Cobas, José Luis y Isamar Charo. Esa muchachita, que se hace la difícil, me hace llorar, me hace perder la cabeza. Esa muchachita, que no hay labios rojos, me hace subir, me hace llorar, me hace perder la cabeza. Por ella, yo me aborracho, por ella, yo estoy tomando, por ella, no perdí todo. Por ella, solo por ella. Por ella, yo me aborracho, por ella, sigo tomando. Esa muchachita, que se hace la difícil, me hace llorar, me hace perder la cabeza. Esa muchachita, que no hay labios rojos, me hace subir, me hace llorar, me hace perder la cabeza. Por ella, yo me aborracho, por ella, te estoy tomando. Por ella, corte mis venas, por ella, solo por ella. Por ella, no hay labios rojos, me hace perder la cabeza. José Luis y José Mancharo José Luis y José Mancharo 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 Cada día que pasa Te adoro de nuevo Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Y santo ningún templo En vida que te diga Te quiero Te quiero En vida que te diga Te quiero Te quiero Te quiero mi amor Te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida que te amo Te amo Por eso es que en el mundo No habrá No habrá Nadie que impida que te diga Te quiero 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 Buena Alex, la gente de la piedra, la gente de Santa Cruz Buena Alex Solo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son, no llores chavita, ten más valor No llores chavita, ten más valor Mira a tu mamita que ya te vas, mira a tu papito como volverás Dejo muy lejitas, por fin te vas Con este borracho, ladrón de amor Con este borracho, ladrón de amor Buena Junior, buena Chavo, Cheche y Paquitolo Por favor Buena, buena Cris La gente de Baritola 83 Para la negra, para Carmen, para Lucy, José Luis, Jennifer, Benilda Para Tony y Fabio Concho, la gente de Ica La gente de Riva Independencia, con bastante sabor Yo te adoro tal como eres Con todos tus errores y defectos Así te amo, mi amor Así te amo La gente del once Ahora quiero que sepas Que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Yo te adoro tal como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Crávate en la mente lo que digo Siempre, 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 siempre Te amaré Yo te adoro tal como eres Como tú también me amas Por todos mis errores y defectos Crávate en la mente lo que digo Siempre, 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 siempre Me amas Me amas Me amas Me amas Oh, todos mis errores y defectos Crávate en la mente lo que digo Siempre, 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 siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Para Pelícano, Isamor Zulma